El trabajo en sí es siempre el mismo, tenemos un lineamiento que a seguir, un proyecto digamos de principio de año y bueno, es laburar en el sentido de mucho con el tema de los forwards, estamos trabajando mucho juego de pelota, de mano, que o sea todo lo que te implica, todo tipo de entrenamiento que implica llegar a un buen resultado, ¿me entendés? En ese motivo no nos estamos enfocando. Bueno, en principio los objetivos son claramente seguir digamos trabajando en equipo con el entrenamiento que nos está dando Valentín, que la verdad estamos yo de parte como jugador digamos muy conformes, se está reflejando de a poco en la cancha ese entrenamiento, creo que nos está yendo bien, pero bueno, falta que nos afiancemos nosotros mismos al entrenamiento del entrenador. Y no, el objetivo es justamente ese, seguir haciéndole caso digamos, porque creo que vamos por buen camino y entrenar, a ver qué sale de acá a fin de año. ¿Es muy exigente este tipo de entrenamiento? ¿Hay que cuidarse con las comidas? En realidad sí, a ver, es muy personal, en cualquier deporte uno si no se cuida no logra el 100% de uno mismo, pero no, yo creo que vamos bien, vamos como equipo digamos, contrarrestando los entrenamientos, entre nosotros ayudándonos un poco como para hacer una buena alimentación, una buena jornada de gimnasio y demás. Cuestión de resultados, sí, totalmente conforme, tanto con los resultados como con el trabajo que vienen haciendo los chicos, y las expectativas que tenemos para este año es como todo el mundo queremos llegar a la copa y de la mejor manera, y tratar de no llegar con ningún jugador lesionado que es medio complicado, hay muchas lesiones, pero bueno, va en el trabajo de cada uno en el cuidado, en el entrenamiento, así que bueno, y en la suerte, obvio, podés tener el mejor entrenamiento, el mejor cuidado, pero un golpe te puede privar de medio campeonato o de un partido o dos. Muchas gracias a ustedes por el espacio y agradecer a todos los sponsors que están ayudando a que podamos progresar.